Dice, tenemos una función igual a x cuadrado más bx más 6, me dan dos datos. Me dan que la recta tangente en el punto 2, 1 es 2x menos 3. ¿Y qué pasa por el punto 5 menos 2? Entonces, aquí lo que me están diciendo es que la pendiente de la función en el punto 2 es 2. O sea que f' de 2 es 2. Y ya tengo 3 datos. ¿Cómo? Te lo he explicado hace 2 minutos y has dicho que sí te habías enterado. Te he explicado lo mismo. ¿Perdona? 1, 2, 3. Ya está. ¿Tantos datos? ¿Cuántos datos son muchos? ¿Tres datos son muchos? No creo. Te están diciendo que la recta tangente en el punto 2 es igual a 2x menos 3. Y otra vez, después de decírtelo hace ya 3 minutos, te vuelvo a repetir lo mismo. La recta tangente de una función en un punto es. Entonces, el número que multiplica la x, que es f' de x sub 0, en este caso 2, es la pendiente de la recta tangente en ese punto. f' de en el punto 2, te lo dicen, es 2. Es mejor enterarse de las cosas en el momento que dejarlo. Eso se llama procrastinar. No me entero ahora porque no me interesa, ya mañana me enteraré. Mañana, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, llegar de antes del examen y todavía no me he enterado. ¿Cómo? Que a mí no te he visto lo mismo que en el otro. Porque no te sabes bien la teoría y no has entendido la teoría. Cuando entiendes bien la teoría, sabes que tienes que aplicar los mismos principios a todos los problemas. Entonces, lo primero que tendrías que entender era la recta tangente de una función en un punto. Y luego de ahí, hace delante. Y luego en tercero, en segundo, tercero y cuarto de eso, hacen mucho hincapié en la recta. Durante tres años, explican la recta. La pendiente, la pendiente de la recta, cómo obtener la pendiente, cuál es el significado de la pendiente. Ya en primero de bachillerato meten esto. Y ya en segundo te ponen cositas para que demuestres todo lo que has aprendido. F' de 2 es 2. Entonces, con estas tres condiciones, ¿qué pasa por el punto 2, 1? Es decir, que F de 2 es 1. ¿Qué pasa por el punto 5 menos 2? Es decir, que F de 5 es menos 2. Y que la derivada en 2 vale 2. Pues tendría que hacer la derivada. Y sustituir el 2 y me da 2. 2A por 2 más B. Eso sería 2 igual a 4A más B. Y de aquí salen otras dos ecuaciones. Si F de 2 es 1, quiere decir que 1 es igual a, si sustituyo el 2 es la X. 4A más 2B más C. Y menos 2 igual a 25A más 5B más C. O sea que me queda este sistema de ecuaciones. 4A más B igual a 2. 4A más 2B más C igual a 1. Y 25A más 5B más C igual a menos 2. Esto es de una forma fácil de resolver. Porque de aquí puedo despejar, por ejemplo, la B y sustituirla aquí. Ya me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No hay que hacer gauss ni nada extraño. B igual a 2 menos 4A. Me quedaría 4A más 2 por B. Y de aquí queda 4A más 4 menos 8A más C igual a 1. Y 25A más 10 menos 20A más C igual a menos 2. De aquí sale, menos 4A más C igual a menos 3. Y 5A más C igual a menos 12. Ah, miren, lo puedo hacer por reducción. Si resto me queda menos 9A igual a 9. Y sale de aquí que A vale menos 1. Si A vale menos 1 para despejar C de aquí mismo, me queda 4 más C igual a menos 3. C igual a menos 7. Y B sería 2 más 4, 6. ¿Cómo? Espérate. El restado. Menos 4A menos 5A menos 9. A vale menos 9. Y esto es...